Les habrán explicado en el curso, es uno de los libros de escritura. Nosotros creemos en la Biblia, obviamente, Antiguo y Nuevo Testamento, pero también creemos que Dios ha revelado otras escrituras como el Libro de Mormón. ¿Qué es el Libro de Mormón? Es un registro de antiguos profetas americanos que vivían en este continente desde el año 600 a.C. Creemos que una familia, antes de la destrucción babilónica en Israel, en Judá, salió por barco, guiada por Dios, y llegó a América, al continente americano. Y el registro compendiado de los años de historia, desde antes de Cristo, hasta unos 400 años después de Cristo, un periodo de mil años más o menos, son los escritos de estos profetas antiguos que vivieron en las Américas. Una de las cosas que narra el Libro de Mormón, quizás muy original o exclusiva de nuestra Iglesia, comparándola con otras iglesias cristianas que son seguidoras de Cristo, narra la visita de Cristo resucitado a las Américas en aquella época. Cuando Él resucita en Jerusalén, aparece aquí en el continente americano, por unos días y luego sube al cielo, ¿bien? Para quienes son de fe cristiana, digamos. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.